Bienvenido a El Amor que Vale. ¿Saben lo que algunas personas creen? Muchas personas creen que el ser pobre es una virtud. No, no es. Muchas personas pobres son virtuosas y muchas ricas son virtuosas. Pero ser pobre no es una cualidad de carácter que debe esforzarse por alcanzar. Si lo fuese, entonces lo primero que usted y yo debemos hacer es despojarnos, usted y yo, de todas nuestras posesiones y esforzarnos por ser los pobres más pobres que podamos. No, no. La Biblia dice que Dios se complace en la prosperidad de sus siervos. Ahora, no igualamos la espiritualidad con las riquezas. Pero, amigo, existen principios de prosperidad que nos enseña la Biblia. Y hoy voy a hablar acerca de este tema. Este mensaje es el primero de la serie titulada ¿Cómo tener éxito en sus finanzas? Y el título del mensaje hoy Los principios de la prosperidad Hay muchos principios Principios bíblicos que usted necesita aprender y practicar Acompáñenos Por favor, tome la palabra de Dios Y busquen el libro de Eclesiastes en el capítulo 11 Y mientras lo hace, les diré de qué estaremos hablando hoy De los principios de la prosperidad Y le tengo buenas noticias Buenas noticias Le gustaría recibir buenas noticias Aquí tiene una buena noticia Dios Quiere que usted Prospere Usted dice Pastor, no estoy seguro de eso Voy a compartir algunos versículos En caso de que tenga alguna duda Acerca de este asunto Recuerde que vamos a estudiar Eclesiastes capítulo 11 Pero anote al margen Salmo 1.3 Habla del hombre justo Y dice Será como árbol Plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Ahora escuche Y todo lo que hace ¿Qué pasará? Prosperará Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá Bien Tercera de Juan Versículo 2 Amado yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Hace mucho tiempo leía acerca de un viejo minero Que había estado buscando oro En alguna parte en el oeste norteamericano Y que encontró lo que él pensó era la veta principal Pero lo que halló fue lo que se conoce como el oro de los tontos Era mica No era oro Y él había llenado sus alforjas con mica Cruzado todo el desierto Y al quedarse sin agua Él y su burro murieron Cuando lo encontraron Con su oro de los tontos También encontraron una pequeña nota Que el minero había escrito Antes de morir Muero rico Con solo el oro de los tontos En las alforjas Muchos tienen oro verdadero Pero se parecen muchísimo al minero No entienden Lo que son Las verdaderas riquezas Cuando hablo de prosperidad No le hablo de darle las llaves de la bóveda Del banco central de su país Le estoy hablando acerca De la bendición Y la responsabilidad fiscal Y financiera Le estoy hablando de algo Más que simplemente Vivir día a día Cobrar Un salario Creo que Una de las cosas más tristes que he leído Tiene que ver con un empleado Del servicio de alcantarillas De una gran ciudad Quien dijo Cabo huecos Para tener dinero Para comprar los alimentos Que me dan la fortaleza Para acabar más huecos Y esa es la forma En que mucha gente vive Es decir Luchan por vivir Mientras viven para luchar Simplemente Viven día a día Cobran su salario Viven desdichados En sus vidas ¿Qué es prosperidad? ¿Y cómo puede tener la prosperidad? A la manera de Dios Bien En el libro de Eclesiastes Que fue escrito por el hombre más sabio Que haya existido Aparte del Señor Jesucristo Su nombre era Salomón Permítame compartirle ocho principios de prosperidad Sacados del capítulo once Anótelos porque puede usarlos Si lo quiere El principio número uno Es el principio De la inversión Inversión Leamos por favor Eclesiastes once Uno Echa tu pan sobre las aguas Porque después de muchos días Lo hallarás ¿De qué está hablando aquí? Habla Acerca de hacer inversiones Eso significa Echa tu pan sobre las aguas Salomón que escribió esto Sabía mucho sobre inversiones Y cómo invertía aire Echando su pan sobre las aguas Por favor Anote al margen Primera de Reyes Capítulo diez Versículos veintidós y veintitrés En donde se dice exactamente Cómo Salomón hacía esto La Biblia dice Porque el rey tenía en el mar Una flota De nave de Tarsis Con la flota de Irán Una vez cada tres años Venía la flota de Tarsis Y traía oro Plata Marfil Monos Y pavos reales Así excedía el rey Salomón A todos los reyes de la tierra En riquezas Y en sabiduría Pero ¿Qué significa todo esto? Bueno Salomón era un comerciante Un inversionista Invertía dinero en barcos Y los enviaba navegando por los mares Estaba echando su pan sobre las aguas Y esos barcos Permanecían lejos hasta por tres años Y cuando retornaban Venían llenos de increíbles riquezas Creo que probablemente por eso Tenemos la expresión Cuando los barcos vengan De eso precisamente estamos hablando Salomón era un inversionista Y usted necesita aprender a invertir Escuche Mateo 25 versículos 24 y 25 Pero llegando también El que había recibido un talento Dijo Señor Te conocía Que eras hombre duro Que sigas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Aquí estás Señor Tú me lo diste y te lo devuelvo Si piensa que Dios estará satisfecho Con que usted simplemente le devuelva Lo que le ha dado Está errado Eso no es buena mayordomía Respondiendo a su Señor Le dijo Siervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto debías haber dado mi dinero A los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido lo que es mío Con los intereses Quiere decir Debías haber invertido mi dinero Debías haber permitido que crezca Pero ahora escuche lo que Jesús dijo Es para todos nosotros Porque al que tiene le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Y luego añadió Y al siervo inútil Echarle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Aprenda esto Usted es un administrador Y lo que hacemos es administrar Lo que Dios nos ha dado Y como buenos administradores Debemos hacer que esos bienes crezcan Por lo tanto Necesitamos tomar lo que Dios ha puesto En nuestras manos Y en oración preguntarnos ¿Cuánto de esto debo usar? ¿Cuánto debo dar? ¿Cuánto debo invertir? Para la gloria de Dios Buenas preguntas El principio número dos Es el principio de la diversificación Veamos Eclesiastes 11 Versículo 2 Reparte a siete Y aún a ocho Porque no sabes el mal que vendrá Sobre la tierra Ahora Otra traducción de Este mismo versículo Dice Adquiere acciones en varias compañías Porque no sabes lo que irá mal En el mundo Esto significa En lenguaje común y corriente Hoy No Pongas todos tus huevos En una sola canasta Sencillamente no lo haga Diversifique Al hacer sus inversiones Ponga algo por aquí Algo por acá Algo más allá Algo más acá Es por ello Es por ello que los especialistas En inversiones Han desarrollado lo que llaman Fondos mutualistas Básicamente para quienes somos neófitos Y no sabemos cómo invertir en la banca Lo hagamos en un fondo mutualista Ya que es probablemente una buena opción Pero esté atento a nuevas ideas Y oportunidades Permita que Dios le hable Como lo dice el versículo 2 Practique el principio de la diversificación Primero Inversión Segundo Diversificación No lo invierta en una sola cosa Lo entendió bien Sigamos adelante Número 3 El tercer principio Es el principio de la preparación Leamos el versículo 3 Si las nubes fueran llenas de agua Sobre la tierra la derramarán Amigos Cuando se ha acumulado suficiente humedad arriba Es que va a llover Si las nubes fueran llenas de agua Sobre la tierra la derramarán Y si el árbol cayere al sur O al norte En el lugar que el árbol cayere Allí quedará ¿Qué significa esto? Está diciendo prepárate Más tarde o más temprano va Llegar la tormenta Más tarde o más temprano Vendrá una lluvia Y va a soplar muy fuerte Sobre algunos árboles Y cuando sopla sobre aquellos árboles La manera en que caigan Allí se quedarán Eso dice Y usted no sabe Cuando lloverá Solo sabe que en algún momento La tormenta llegará Estas cosas suceden Suceden Usted necesita estar preparado Para lo previsto O lo imprevisto Algunos dirán Bueno yo solo confío en Dios Excelente Usted debe confiar en Dios Le hablaré de eso Pero la Biblia enseña Que usted debe estar preparado Y si usted dice Yo solo confío en Dios Pero no hace ninguna preparación Para las cosas previstas E imprevistas Eso no es confianza Es presunción La Biblia dice Preserva también a tu siervo De las soberbias El diablo trató de tentar Al Señor Jesús Para que hiciera exactamente eso Que saltara desde lo más alto Del templo Y de seguro Dios Te cuidará Solo tenía que confiar en Dios Pero Jesús sabía mejor que eso Jesús le dijo a Satanás Escrito está No tentarás Al Señor tu Dios Tan poca gente entiende Este principio de prosperidad Que es la Preparación Ahora veamos el cuarto principio Están listos Versículo 4 El que al viento observa No sembrará Y el que mira las nubes No Cegará En el versículo 3 Dice que usted puede saber Que va a llover Y usted dice Bueno Si es que llueve Entonces no haré nada No me voy a aventurar No voy a arriesgarme Haciendo Nada El cuarto principio Es el principio De la aventura De la aventura O si usted quiere decirlo De otra manera Es el principio De tomar riesgos Tomar riesgos Sabía que la Biblia Nos anima a que tomemos riesgos Y alguien dirá Pero eso no es como jugar De ninguna manera De ninguna manera Cuando un agricultor Pone la semilla en la tierra Está arriesgándose No es cierto ¿Cree que un agricultor Tiene la garantía De una buena cosecha Siempre? No Él se arriesga Puede haber una inundación Una sequía Una plaga Que destruye Todo lo sembrado Pero Si piensa en eso Nunca Sembrará Nada Si se hace miembro De la sociedad De observadores De vientos Y de examinadores De nubes Nunca plantará Nada Eso es lo que dice Mírenlo El que al viento Observa No sembrará Y el que mira Las nubes No segará Y si usted No siembra Por supuesto Que no cosechará Usted tiene que tomar riesgos Ahora ¿Cuál es la diferencia Por lo tanto Entre el tomar riesgos Y las apuestas? ¿Cuál es la diferencia? Todo negocio Tiene un riesgo Usted tiene que aventurarse Pero ¿Qué es un negocio legítimo? Un negocio legítimo Es ganar Ganar Yo fabrico una baratija Usted necesita esa baratija Yo le vendo la baratija Se la vendo por un dólar Usted me da el dólar Yo se la entrego Usted gana Y yo gano Usted se lleva una baratija Y yo el dólar Eso es ganar Eso es ganar Ganar Todo negocio Está fundamentado En ese principio Todo juego De azar Apuestas Se basa en ganar Perder No puede haber ganadores Sin perdedores Escuche Todos esos juegos Son un fraude Es el placer Y la ganancia A costa de la pérdida Y el sufrimiento De otro La Biblia Anima al riesgo Pero la Biblia Está totalmente En contra De las apuestas Y el espíritu de amor Está también en contra ¿Quién quiere tener ganancias A costa de las pérdidas De otros? Un negocio legítimo Es yo te ayudo Y tú me ayudas Ambos ganamos Pero siempre habrá Un elemento de riesgo Volvamos a la historia Del hombre que enterró Su talento ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo miedo Amigo Usted tiene que Subirse a la Ramas Porque en ellas Están los frutos Eso es lo que enseña La Biblia La Biblia No está en contra De tomar riesgos Continuemos Con el quinto principio Es el principio De la confianza Leamos el versículo 5 Como tú no sabes ¿O entiende cómo un bebé Que debo diversificar? ¿Qué debo diversificar? ¿Qué debo prepararme? También sé Señor ¿Qué debo diversificar? ¿Qué debo diversificar? ¿Qué debo diversificar? ¿Qué debo diversificar? Si esto o aquello O si lo uno o lo otro Es igualmente bueno Note El principio de la diversificación Está casado Con el principio del trabajo Alguien dirá Busca una fórmula Que funcione Deje de buscar No existe ninguna ¿Ustedes? ¿Quién tiene que trabajar? Ese es el problema Que todos buscan Una fórmula Que funcione Un hombre fue al trabajo Con sus ojos hinchados Y morados Su jefe le preguntó ¿Quién te dio Esos ojos morados? Él le respondió Nadie Tuve que pelear Para obtenerlos Amigo Tenemos gente hoy Que tan solo espera Que alguien les dé esto Y les dé aquello La Biblia enseña En Proverbios 14 Versículo 23 En toda labor hay fruto Proverbios 24 El perezoso No hará causa del invierno Pedirá pues En la ciega Y no hallará Proverbios 28 19 El que labra su tierra Se saciará de pan Mas el que sigue A los ociosos Se llenará de pobreza Ahora Segunda Tesalonicenses 3 Versos 10 y 11 La mayoría se lo sabe Porque también Cuando estábamos con vosotros Os ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma Actualmente algo terrible Sucede en los Estados Unidos Motivamos a la gente A no trabajar Que solo procure conseguir La ayuda gubernamental Eso Es un crimen Es un crimen Contra la persona Que está pagando Para pagar La manutención De ellos Y contra quien la recibe Y si usted está pensando Que soy duro de corazón O está acusándome De indiferente Con los pobres O cosas por el estilo No conoce mi corazón Tengo un corazón Lleno de compasión Para ellos Pero estamos haciendo Algo terrible En los Estados Unidos Estamos despojando A los jóvenes Por el ejemplo Del gobierno Del gozo De un empleo honesto No son solamente Las áreas de pobreza Las que Tienen problemas Hablo a muchos Que me escuchan ¿Sabe qué es lo que Usted ha sustituido Por el trabajo? El crédito Más de la mitad De la población Norteamericana Tiene tarjetas de crédito Más de un billón De tarjetas de crédito Circulando en el mundo Representan 328 millones De dólares En deudas Un crédito A 25% De interés Más o menos 25% de interés Muchos gastan Su salario Antes de recibirlo Les llaman Tarjetas de crédito Se llaman Tarjetas de deudas Y seguramente Muchos de ustedes Están enfrentando Esa realidad En Proverbios 22 7 leemos El rico se enseñorea De los pobres Y el que toma prestado El siervo Del que presta Hay el principio De trabajo Ahora Rápidamente Hay el principio De la perspectiva Veamos los versículos 7 y 8 Suave ciertamente Es la luz Y agradable A los ojos Ver el sol Pero aunque Un hombre Viva muchos años Y en todos ellos Tenga gozo Acuérdese Sin embargo Que los días De las tinieblas Serán muchos Todo cuanto bien Es vanidad ¿Qué está diciendo? Dice Goza de la vida Pero sin olvidar Que vendrán días malos Tarde o temprano Nos enfermaremos O moriremos Hay que mantener Esa realidad En perspectiva Goce de la vida Dios quiere que así lo haga Goce de las buenas Cosas de la vida En 1 Timoteo 6 17 leemos Es Dios quien nos da Todas las cosas En abundancia Para que las disfrutemos Pero recuerde esto No se olvide No se olvide del principio De la perspectiva Esto no es todo Uno de estos días Nos enfermaremos Uno de estos días Bajaremos a la tumba Es lo que este versículo Dice Pero aunque un hombre Viva muchos años Y en todos ellos Tenga gozo Acuérdese Sin embargo Que los días De las tinieblas Serán muchos Todo cuanto bien Es vanidad Es decir Si nuestra esperanza Está en este mundo Entonces hemos sido Desdichados Por último El principio Número 8 es El principio De responsabilidad El principio De responsabilidad Somos Administradores Veamos los versículos 9 y 10 Alégrate joven En tu juventud Y tome placer Tu corazón En los días De tu adolescencia Y ande en los caminos De tu corazón Y en la vista De tus ojos Pero sabe Que sobre todas Estas cosas Te juzgará Dios Quita pues De tu corazón El enojo Y aparta De tu carne El mal Porque la adolescencia Y la juventud Son vanidad Eso es Madurar Madurar Dejar el pesimismo Abandonar el pecado Vivir sabiamente Porque somos Administradores Y pronto Muy pronto Comparecemos Ante Dios Y él nos preguntará ¿Qué es Lo que hiciste? Con lo que yo confío En tus manos Usted necesita orar Señor ¿Cuánto de esto Debo usar? ¿Cuánto de esto Necesito ahorrar? ¿Cuánto de esto Necesito invertir? ¿Cuánto de esto Necesito dar? Porque Señor Nada de esto Es mío Señor Todo te pertenece Y sé que pronto Muy pronto Voy a estar Ante tu presencia Y soy un administrador Ahora escúcheme Y escúcheme bien Lo que usted llama Suyo No lo es Usted es un administrador Un administrador Los propietarios Tienen derechos Los administradores Tienen responsabilidades Me oyó Los propietarios Tienen derechos Y usted no es propietario Usted es administrador Dios es quien posee Los derechos Usted es un administrador Un administrador Le diré esto Le hablo de la prosperidad Y el hombre más sabio Que caminó sobre esta tierra En sandalias Dijo Porque ¿Qué aprovechará El hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa Dará el hombre Por su alma? Su alma Es más valiosa Que los certificados bancarios Los rubíes Los diamantes Las emeraldas La educación Las fuerzas armadas Del gobierno Ponga todo esto junto Y su alma Es más valiosa Que todo eso No sea como el viejo minero Que dijo Bueno muero rico Si usted muere sin Jesús Usted muere en pobreza Pero si usted tiene Jesús Ya es rico Hemos hablado De la prosperidad La Biblia Habla de la prosperidad Del alma Amado yo Deseo que tú Seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como Prospera Tu alma Tu alma Es su alma Próspera Es espiritualmente Saludable O su alma Está enferma Piénselo Usted puede recibir Al Señor Jesucristo Hoy Y no importa Lo que tenga En el banco Puede tener Riquezas eternas Y eso no es Simple fantasía Amigo Es una Realidad Bíblica